En un rincón vibrante y diverso de Medellín, la Comuna 8 florece una historia que inspira y emociona. Telemedellín, comprometido con los medios alternativos y el poder del arte para cambiar vidas, presenta el microdocumental protagonizado por Mía. Empecemos desde que este documental está mostrando una parte de mí muy íntima, ¿cierto? Donde, pues, inclusive yo ya he sido entrevistada, he hecho videos que hablan sobre mí, pero ninguno con algo tan cercano, tan íntimo. Entonces, pues, primero es mostrar la cercanía mía con el arte. También ahí, pues, estamos mostrando yo cómo actúo en una obra y, pues, es todo ese proceso que llevamos desde el maquillaje, el vestirme. Mía encontró en el arte una vía para superar las adversidades que la vida le presentó en la Comuna 8. Lo que pasa es que cuando tú no tienes un sentido, digamos, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago en mi vida diaria? Mi vida diaria es del colegio a la casa. Los problemas son generales, o sea, todo el mundo tiene problemas. Y cuando no tienes un medio por el cual sacarlos, por ejemplo, yo en mi casa no tengo mucho apoyo, el teatro se convierte en una familia, se convierte en un lugar donde yo me siento segura, donde me gusta estar, donde siento que me entienden y donde más allá de eso, otra cosa que me encanta también es aprender. Entonces, pues, también aprendo. A través de su celular capturó su viaje de transformación en un micro documental conmovedor que muestra cómo las pasiones y la creatividad puede cambiar el rumbo de una vida. Pues, invítalos a todos porque el arte es una forma de vivir, te cambia la vida literalmente y, pues, quién sabe y hasta puedes encontrar un talento oculto que no sabías que tenías. Este micro documental no solo es un testimonio de resiliencia y perseverancia, sino también un ejemplo de compromiso. La historia de Mía es un recordatorio que el arte puede ser un arma poderosa, de transformación y un medio para dar voz a aquellos que a menudo son marginados. También estudiando mucho porque... Gracias.